¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estuvo la función? Muy bien, muy bien. Había gente muy divertida. Primera vez que estás acá en Uruguay. ¿Cuáles son tus primeras... Este es el país número 38. Que conoces en tu vida. Que voy a trabajar con este espectáculo. Con la carta 38 países. ¿Qué impresiones has tenido en estos primeros días de Uruguay, después de haber conocido tantos países? Sí. No sabía, nunca sé cómo es el público. Nunca se sabe cómo reacciona. Reacciona muy bien. Está muy bien. Estoy contento. Porque el público uruguayo tenemos un poco de fama de introvertidos. Esto lo he notado. Sí, los primeros días he notado. Esos primeros dos días... Están un poco así. Pero si son abiertos, si abren, si abren. Hoy está muy bien. Bueno, eso habla bien de vos también. Habla bien de ti. Los peores son los japoneses. ¿Ah, sí? No te dicen nada. ¿En serio? Me gusta muchísimo. No se ríen. Así. Es el máximo del aplauso. Qué fuerte, porque vos con este espectáculo justamente es un espectáculo que genera mucha risa al público capaz occidental o no sé. Sí, pero los japoneses son más introvertidos de los uruguayanos. Y cómo en esos casos, digo, de una u otra manera, tenés que sobreponerte capaz en el escenario. Porque la risa es un retorno tan inmediato, un alimento tan básico. Es un alimento, exactamente. Que por más que vos sepas y te avisen, mirá que los japoneses son así. ¿Cómo haces? No hay nada que hacer. Hay un espectáculo y... ¿Hay alguien? No está muy... Sí, así. Sí, entonces tenía que terminar el espectáculo y el día después he entendido que está... Son así, son así. Entonces es normal. Ah, ok. Entonces tengo que entretener a mí mismo. Tengo que... Ok, vamos, 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 vamos. Así. ¿Y en China? Porque también venís de China. Estuviste hace poquito en China. ¿Es lo mismo? Sí, hace 20 días estaba en China. Por eso, en el otro lado del mundo. ¿En China es parecido? No, no, no. ¿Nada que ver? Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Otro público, completamente diferente, por más que estén cerca. Sí, muy diferente, muy diferente. La comida es diferente, la gente es diferente. Los ojos son un poquito parecidos. Muy diferente. Paolo, ¿qué te llevó al teatro? Bueno, yo he sido un pintor desde cuando estaba cinco, tener cinco años, hasta que he estudiado pintura y todo, escuela de pintura. Y después he visto un espectáculo. Y me interesaban todas las artes, pero no el teatro. El teatro pensaba que estaba muy aburrido. Sí. Como la única arte que no me interesaba. Pero he visto un espectáculo, el Odin Teatret, que es un grupo danés. Sí, sí, sí. Muy físico, sin palabras, sin palabras. Estaba una revolución. Para mí es, wow, nunca he visto algo así, fantástico. Entonces, he quitado de estudiar y he esperado algo, porque me parecía que la pintura estaba demasiado solitaria. Entonces, ha venido un grupo desde Argentina, en mi ciudad, Teatro Núcleo, y han hecho un workshop. He entrado en el grupo inmediatamente y he trabajado con ellos 12 años, desde el 78 al 90. Teatro muy dramático, muy físico, mucha acrobacia, todos los instrumentos y también mucho tabaco de calle. Y después de 12 años, que estaba muy dramático, quería hacer algo cómico, porque me parecía que tenía una vena que me gustaba hacerle a la gente, pero en este grupo no era posible, no tenía, no había posibilidades. La comicidad no formaba parte. No, demasiado argentino. Muy psicológico, capaz. Entonces, he sido en Dinamarca, donde había un amigo, que es un director, que me dijo, si vienes aquí, hacemos una cosa cómica. Y me he hecho la carta. Ah, y por eso te terminaste radicando en Dinamarca. Tiene que estar un año y después me he quedado en Dinamarca. Sí, soy casado y tengo hijos y todo. Ah, encontraste una pareja danesa. Sí, en el primer día. No me digas. El primer día en Dinamarca te enamoraste de una danesa. No, después de una semana. Ah, la primera semana. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Sí, sí. Y ahí te afincaste. Bueno, afincarse, en tu caso, es un desirbo y viajás sin parar, prácticamente. Bueno, en este momento estoy viajando muchísimo, pero no es siempre así, no ha sido siempre así. En este momento, pero es mucho. Vemos un tape, un videíto con algunas, nada más, unas pinceladas de tu trabajo, para los uruguayos que no te conocen, que te sigan conociendo un poco más adelante. A ver. Ay, en realidad. No, no, no. Unaspected means... Means that we don't know when it will happen. It is unexpected. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 Bueno, justamente el último es la carta de este espectáculo que se estrenó allá por 1992 y que es el que estás presentando en la Sala Verde y con el que ganaste varios premios ya van más de 1300 funciones Simplemente, sí, impresionante ¿Cómo ha ido, calculo que debe haber ido cambiando el espectáculo a lo largo del tiempo? Sí, al inicio el espectáculo estaba a 45 minutos, ahora es una hora y cinco pero no existe el problema, la cosa es que durante 25 años se han añadido detalles y detalles y detalles entonces no hay tres segundos sin que pase algo especial entonces está lleno, lleno, lleno de detalles no se puede ver, cuando ves un espectáculo vuelves para ver todas las cosas que pasan porque hay muchísimos, muchísimos detalles Y esos detalles que se van sumando, ¿en base a qué tomas la decisión de sumarlos? Si es algo genial, se queda, si no es genial, si mañana no funciona es porque no es genial, es genial ¿Pero lo decidís ensayándolo o en función? No, no, durante la función siempre hay algo que pasa con el público, una cosita nueva Ah, esto está bien, esto me gusta y se queda entonces ¿Tu principal técnica actoral es la del clown? Nunca he estudiado clown, nunca he estudiado mimo, nunca Me he estudiado muchísimo de teatro muy dramático pero muy físico, sin hablar Entonces me he formado con esta compañía, Teatro Núcleo, un grupo donde era un teatro dramático, muy dramático, extremadamente dramático Porque vos sabés que investigando un poco para la entrevista, veíamos cosas tuyas y decíamos Sí, sí, es clown, ah bueno, pero es mimo también Y veíamos por todos lados que decía actor, actor italiano ¿Te definís como actor? ¿Te parece lo más ajustado? Actor, acerca Por ejemplo, en pequeñas catástrofes, esto con el micrófono, hablo también Claro Entonces, sí, me considero un actor Vos también sos docente, ¿no? Cuando das tus talleres, ¿qué es lo que te parece fundamental que tenés que transmitir? Sí, me gusta dar instrumentos a la gente Y normalmente si hay tres cosas, si estas tres cosas funcionan en una escena, la escena funciona Que son el juego dramatúrgico, el juego que es, que hace que yo soy interesado Que normalmente va a hacer con un conflicto, un problema El estilo, ¿qué estilo es? Que vemos cómo es el estilo Que es musical, es western, es estilo Y el timing, que es el ritmo Que es muy importante Que no es lo que hago, pero cómo lo hago Entonces, es la música Puedo hacer una cosa así O puedo hacer una cosa Así Entonces, mi espectáculo está todo fijado Pero la música Cómo lo hago, el ritmo siempre es diferente Es como tocar jazz Entonces, siempre es nuevo para mí Esta es mi parte que me gusta Entonces, el espectáculo siempre es nuevo Porque no es nunca el mismo Y con respecto al ritmo Vos usas, ahora usaste la metáfora del jazz Pero usas también la del torero Sí Bueno, se puede decir que el toro siempre es nuevo Que el público siempre es diferente Tengo que ver cómo es Cómo es el público esta vez Siempre es diferente En esta parte del mundo Cómo es el público Si se rían, si no se rían Tengo que sentir Cómo es Entonces Sí Es muy Y si no soy Siempre soy nervioso Antes del espectáculo Si no soy nervioso Nervioso no es bien Es importante que soy nervioso Es adrenalina Adrenalina es energía Pero si estoy así No está bien Al inicio Preparaba el espectáculo Con muchas horas Antes del espectáculo Cinco o seis horas Para prepararlo Una vez he pasado Que estaba muy en retraso Porque había una cola En la autopista He llegado al teatro Una hora antes del espectáculo Fantástico El espectáculo ha sido fantástico Ah Qué bien Interesante Entonces Si no soy nervioso Me pongo nervioso A propósito Tendrás que buscarlo El nervio a veces Puede ser Porque así como De repente Para un actor Que ha hecho Pocas funciones de algo Es natural estar nervioso Para vos Con tantas funciones de esto Debe ser natural Estar tranquilo Sí Demasiado tranquilo Entonces tengo un truco Para ¿Cuáles? ¿Se pueden romper? Por ejemplo Por ejemplo Sí, sí Por ejemplo Oye Siento como es Si soy contento Si tengo energía No hay problema Pero si me siento así Oye No sé Para cualquier razón No hay problema No sé No tengo energía Bueno Llego al teatro Todo está claro Sí Para mi cosa Necesito una hora Las cositas Que tengo que preparar Hay espectáculo En 40 minutos Wow Bueno Bien Esta es energía Prefiero estar un poquito Con un poco de estrés Que estar Así Lo que vimos Repasando tus espectáculos Es que es de una precisión física Casi perfecta Lo perfecto no existe Pero sí ¿Tenés alguna rutina De entrenamiento Corporal O ya Las funciones Son esa rutina De entrenamiento? La función Es un entrenamiento Y Pero hago algo Todos los días Necesito que Hacer algo Todos los días Entonces voy a correr Cada dos días Estoy corriendo Cuando no No voy a correr ¿Correr? Sí, sí, sí Tengo una rutina De ejercicio Que tengo que hacer Una Hablando del Entrenamiento corporal Una pregunta un poco banal Pero nos llamó mucho la atención Tu capacidad de manejar Los dos ojos por separado De moverlos independientemente ¿Eso es de nacimiento O lo entrenaste? Es un truco Es un truco Porque tú lo puedes hacer también ¿Ah, sí? Sí Porque si se puede hacer esto Sí Entonces después Tienes que mirar allá Bueno Entonces puede ser Eso Ah, pero a mí No se me independizan Si me pongo viejo Me pongo viejo Y después miro para un lado Paolo Estuvimos viendo En la agenda De espectáculos De tu página Que este año Estuviste en San Marino Italia Dinamarca Francia Turquía China En País Vasco Bueno Hasta el domingo Vas a estar en nuestro país En la Sala Verdi Seguís en Suecia Montenegro Te vas a Japón Donde no se van a reír Tienes fechas Hasta diciembre ¿No? ¿Cómo se lleva Esa vida Tan nómade? ¿Es una vida solitaria? Un poquito solitaria Pero ahora Ahora Sabes Con La tecnología Es fantástico 20 años Antes Hace 20 años No había teléfono No había teléfono Tiene que parar Para telefonar A mi esposa Terrible Ahora Ahora Se puede comer Desayuno Con Skype Claro Otra cosa Increíble Que puede ser Entonces No es tan solitario Como puede ser Como puede Sí, no es tan solitario Bueno Y con la carta Viajo solo Pero con Jekyll Necesito un técnico Somos dos Entonces No es solo Solo Hace mucha diferencia Eso Sí Puede ser Que hablas Con una persona De la misma lengua Por ejemplo Tengo un técnico italiano Tengo un técnico danés Son amigos Técnicos Nos conocemos Sí Sí Es algo Particular ¿Cuántas lenguas Sabes? Cinco Cinco ¿Cuál es? Italiano Inglés Danés Español Francés Y No Un detalle Que me faltó decirte Por ese truquito De los ojos Es que además Si yo me miro La punta de la nariz No quedo bizco Porque me quedé Demasiado lejos Tendría que buscar Algún punto intermedio ¿No? Mirarme la unión De los lentes O algo así Así que no puedo hacerlo Pablo Has tenido En esa cuestión Física Y con los objetos ¿Cuáles han sido Los principales accidentes O contratiempos Que has tenido En un escenario A los cuales Te has tenido Que sobreponer En función Ha pasado todo Todo ha pasado Tengo una botella En el espectáculo Voy a beber algo En una función En Islanda La botella En la primera escena Se cayó Y explotó Una explosión Y toda la primera La fila Del público Estaba Entonces El técnico Iba buscando Una nueva botella Mientras yo tenía Una conferencia Sobre la improvisación Y Y me Ah Poquitito Poquitito Mientras Hacía este Salto Entonces Sí ¿Seguiste? Sí Sí Pero no No se ha parado El espectáculo Porque estaba Casi terminado Casi terminado Nadie se ha dado cuenta Que ha pasado algo No he hecho Un número extra Pero Está muy bien Paola Bueno Les recordamos A todos ustedes Hasta el domingo Hay funciones De la carta En la sala Verdi Es 20 30 De De Mañana Hasta el sábado Y el domingo Es a las 17 horas ¿Verdad? Sí La carta Paola Nani Muchísimas gracias Por haber estado Hoy En el espectáculo Buen viaje Buena gira Que todavía Te queda Un placer Un placer Haberte conocido Lo mejor Paola Nani Ya seguimos Nosotros con más Después de Nosotros Gracias Gracias Gracias